Se invita a los presentes De conformidad con los acuerdos de esta sesión Le concedo el uso de la palabra de su curura al diputado Fernando Belauzarán del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Adelante diputado Sí, gracias, gracias presidente Antes que nada me solidarizo por supuesto con la familia Y con el recordatorio y con el minuto de silencio de Rocío García Gaitán Por el sensible fallecimiento Le pido la palabra por dos cosas muy rápidas Uno, para hacer notar un punto de acuerdo que hoy se publica En donde estamos pidiendo que el Estado mexicano inicie las gestiones Para que México pueda producir y cultivar amapola legal Como se sabe, de ahí, de la ampola sale la morfina y otros Y otros opiáceos que son muy importantes para la salud Pero están muy encarecidos La morfina prácticamente es una medicina para gente muy rica El 90% de la morfina se concentra solamente en Europa, Estados Unidos, Japón, etc. Donde vive solo el 17% de la gente El 90% de la morfina donde el 17% de la población Y en México tenemos mucha gente que agoniza con dolor Y como lo han dicho muchos editorialistas, etc. Ha crecido la producción de amapola en México Sobre todo para el mercado ilegal de heroína en Estados Unidos Un gran problema Pero la mejor manera de enfrentarlo no es con tanques, no es con balas No es con la represión que eso ha fracasado Tenemos la posibilidad porque la morfina está perfectamente aceptada Y otros opiáceos para que México pueda cultivar legalmente amapola Y no reproducir la guerra contra las drogas que no ha funcionado Ojalá lo hagan El gobierno de Guatemala ya lo está haciendo El Estado de Guatemala El Estado guatemalteco, es decir, el país de Guatemala Ya está haciendo estas gestiones en Viena En la Comisión de Estupefacientes de la ONU Para que ellos puedan producir amapola legal Creo que en México es más importante Muchos de los asuntos que están pasando en varios estados de la República Tiene que ver con este boom, digamos, de la heroína en Estados Unidos Y una alternativa es que podamos producirlo legalmente Insisto, en México no hay tratamiento eficaz contra el dolor Y lo segundo que quería tratar, que es muy rápido Es si usted, presidente, o la mesa directiva tiene constancia En la Organización Católica por el Derecho a Decidir Me hicieron notar una propaganda que está en YouTube De la Iglesia Vida Nueva para el Mundo Que dicen que el señor Armando Alduzin, doctor Vendrá el próximo jueves Dice a tocar nuestros corazones En una plática que se llama La Biblia y el Poder O la Biblia y la Política, perdón Y que viene y que llama Y que dice que nos va a traer la Palabra de Dios Y que nos va a tocar los corazones Y pide que oren por nosotros Yo soy respetuoso de todas las iglesias De todos los credos De todas las religiones Pero también soy respetuoso de mi Constitución Del artículo 24 Del artículo 40 Del artículo 130 Y perdón Esta Cámara de Diputados No es un lugar para un culto religioso Para eso están otros espacios Se tiene que cumplir la ley Y por lo tanto quisiera ver Si usted sabía esto Pero hay este anuncio En YouTube De esta Iglesia Vida Nueva para el Mundo Que dicen que el jueves tendrán Con el doctor Armando Alduzin Este acto religioso Que me parece Violar flagrantemente el Estado laico Es cuanto, presidente Gracias, diputado Queda registrada su intervención En el día de los debates Y al día de hoy La mesa no tiene conocimiento Al respecto Sobre su Sobre la pregunta Que hace en su intervención Cámara de Diputados 62ª Legislatura